Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con algunos de los resultados de las elecciones generales en Montgomery. El ejecutivo Ike Leggett fue reelecto a servir un tercer término. Con el 65% de los votos a su favor, Leggett se incorpora a servir otros cuatro años. Esta semana nos sentamos con él para conversar sobre sus prioridades en miras hacia el futuro venidero. Nos dijo que el mayor enfoque será en mantener la sostenibilidad financiera y la creación de empleos. Leggett, de 69 años de edad, juramentará al cargo el 1 de diciembre a las 12 del mediodía. La ceremonia será en la Escuela de Bachillerato Richard Montgomery y la invitación es extendida al público en general. Por otra parte, el Consejo de Montgomery tendrá dos miembros nuevos, el exalcalde de la ciudad de Gaithersburg, Sidney Katz, y el exdelegado estatal, Tom Hucker. Ambos llegaron al puesto sin oposición en la elección general. El resto de los miembros son los mismos siete que han estado sirviendo durante los últimos cuatro años. Todos fueron reelectos. Todos los miembros del Consejo son demócratas y también juramentarán al cargo el 1 de diciembre. El Consejo de la ciudad de Gaithersburg ha seleccionado a Neil Harris a servir como concejal hasta noviembre del año próximo. Harris ocupará el escaño que deja vacante Judd Ashman tras ser seleccionado para servir de alcalde, ya que el exalcalde Sidney Katz servirá de concejal en Montgomery. En fin, la ciudad de Gaithersburg estrena alcalde y nuevo concejal a partir del 10 de noviembre. Y entre las otras contiendas electorales a nivel estatal, la gran sorpresa fue la elección del republicano Larry Hogan como gobernador del estado de Maryland. Hogan le ganó al vicegobernador Anthony Brown en lo que se considera una de las derrotas más impactantes. Los residentes de Montgomery, Brian Frosch y Peter Franshaw, también ganaron las elecciones. Frosch será el nuevo procurador del estado y Franshaw retuvo su puesto de contralor. En cuanto a la participación del electorado, solo el 38.9% de los votantes inscritos en Montgomery ejercieron su derecho al voto. Esta cifra está por debajo del promedio nacional del 40%. El plan de desarrollo de la Rockville Pike en la ciudad de Rockville va a toda marcha, tanto que varios funcionarios de esa ciudad y residentes de la zona hicieron un recorrido andando para visualizar cómo lucirá esa avenida después de la revitalización. De hecho, hicieron un tour para identificar dónde se proponen cambios en fachadas, construcción de nuevos edificios, extensiones de calles y aceras. El plan de revitalización de esa porción de la Rockville Pike ya viene progresando hace varios años. Aún quedan un par de audiencias públicas el próximo 17 de noviembre y el 8 de diciembre. La idea es adquirir la mayor opinión del público para hacer los cambios necesarios al plan propuesto antes de que sea aprobado por la ciudad. Para más información sobre la reurbanización de la Rockville Pike, visite rockvillemd.gov diagonal rockvillpike. Si usted vive en casa, escuche bien. El Departamento de Transporte está pidiendo su colaboración en la recogida de las hojas. Así es, la recogida comienza el 10 de noviembre en las zonas del condado donde son aspiradas por el Departamento de Transporte. Ahora, este año se le está pidiendo a la población el no hacer montañas de hojas en las calles frente a las casas, sino embolsarlas o amontonarlas sobre el césped en su propiedad, no en la calle ni en la acera. Esto para evitar obstáculos al tránsito peatonal y de vehículos, también evitar la obstrucción de los alcantarillados y las caídas de las personas debido a las hojas mojadas y resbaladizas. Para indagar cuándo pasarán por su casa, puede llamar al 311. La recogida continuará hasta mediados del mes de diciembre. Y mientras nos preparamos para la recogida de las hojas, ya los empleados del Departamento de Transporte están pensando en las nevadas. Así es, como cada año, se celebró la Cumbre de la Nieve para hacer un inventario sobre todas las maquinarias, tecnología y emplomanía responsable por apartar la nieve. Durante este encuentro, se evalúan todos los pormenores para estar listos y preparados para enfrentar la temporada invernal. Parte de las novedades para este año incluyen cuatro sistemas climatológicos que serán instalados estratégicamente en cuatro zonas del condado para medir las temperaturas del pavimento, humedad y temperatura ambiental, así para determinar dónde se congelará el pavimento causando el black ice o hielo resbaladizo. Miren esto. Estas máquinas enviarán mensajes de texto a los empleados dejándoles saber dónde hay hielo y así ellos podrán llegar a tratar el pavimento con los químicos necesarios. En fin, según el Ejecutivo Ike Leggett, el condado está listo para darle frente a la temporada invernal. Y miren lo que hicieron varios funcionarios. Con pala en mano, cavaron un hoyo en la tierra para darle sepultura al libro que contenía las ordenanzas de zonificación del condado. La tumba fue hecha en los jardines de las instalaciones del Departamento de Planificación y Parques. Este sepelio simbólico fue para darle fin a casi cuatro décadas de restricciones en los códigos de zonificación del condado. Las reglas para el desarrollo urbano databan del 1977. Durante los últimos cuatro años, un grupo de trabajo modernizó los códigos para permitir más desarrollo urbano en las zonas adyacentes a transporte público y también la construcción de más edificios de usos múltiples. Si usted tiene documentos confidenciales que ya no necesita, como impuestos viejos, expedientes médicos o cualquier otro documento que contenga información privada y que ya usted no lo necesite, no lo tire a la basura. Así es como a veces le roban su identidad. El mejor método es triturarlo. El condado ofrecerá este servicio de gratis el sábado 15 de noviembre de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Escuela de Bachillerato Northwest de Germantown. Usted puede traer hasta cinco cajas de documentos para triturar. Recuerde, esta es una manera segura y también ambientalista de deshacerse de sus documentos viejos e innecesarios. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitada a la concejal Nancy Florin, quien nos habló sobre el proceso electoral y también sobre el desarrollo urbano en Montgomery. Usted puede ver el programa en su totalidad visitando MontgomeryCountyMD.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Y mire usted, hay jovencitos de nuestra comunidad que el participar en equipos de deportes en los colegios les está ayudando a aprender el idioma inglés. De acuerdo a varios maestros de educación física y entrenadores, el jugar fútbol, lacrosse o fútbol americano les está ayudando a practicar el inglés, ya que en el campo se desenvuelven con sus habilidades físicas y esto les aporta más seguridad para lanzarse a practicar el inglés. Este maestro de la escuela secundaria, Wheaton, nos dice que se trata de que los recién llegados se integren en el colegio y no tengan temor a hablar el nuevo idioma. En español es lo que ellos prefieren. Les gusta el español. Cuando ven un profesor que habla español, obviamente se meten y comienzan a hablar en español. Y eso quieren, pero a veces es lo malo porque aquí ellos tienen que entender que tienen que aprender el inglés. Y aquí una actividad que cautivó a muchos estudiantes del séptimo grado. Fue una excursión a las instalaciones de la Universidad Johns Hopkins localizadas en Rockville. Y los afortunados fueron los alumnos de las escuelas Roberto Clemente y Earl B. Wood, quienes tuvieron la oportunidad de participar en una actividad llamada Fronteras en las Ciencias y la Medicina. Y estos chicos se tomaron el papel muy en serio, vistiéndose de científicos e integrándose a un laboratorio para promover el interés en los estudios de las ciencias y la medicina, incluyendo la biología y también la química. Aproximadamente 20 empresas patrocinaron este programa con el objetivo de animar a los estudiantes a considerar las ciencias como parte de su carrera en el futuro. Programas como estos ayudan a fortalecer el plan de estudios STEM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas de las Escuelas Públicas del Condado. Obras de El Salvador y la China adornan las paredes del Montgomery College, esto como parte del convenio de hermandad que sostiene el condado con esos dos países. El Montgomery College se suma al hermanamiento de ciudades exponiendo obras de estudiantes universitarios de la China y El Salvador. La exhibición sirve para estrechar lazos con los dos países y a la vez para deleitar a los residentes de Montgomery. Estas obras están expuestas en el recinto de Tacoma Park, Silver Spring del Montgomery College. Y el Ejecutivo Eichleger inauguró el nuevo Centro Recreacional de Scotland en Potomac. Ahí estuvo presente para el corte de la cinta ceremonial. El edificio existente fue totalmente demolido para construir la nueva instalación que ofrece mejores espacios y programas a la comunidad. La renovación costó 6 millones y medio de dólares y ahora la estructura de dos plantas cuenta con un gimnasio, salones para reuniones y eventos sociales, un cuarto de juego y mucho más. Este centro comunitario está localizado en la Avenida Scotland en Potomac. Ya se aproxima el Día de Acción de Gracia y, como de costumbre, el desfile o parada anual que se celebra en Silver Spring. Este año promete ser todo un acontecimiento, con más de 100 carrosas, bandas y grupos que estarán desfilando a lo largo de la Avenida Georgia en el centro de Silver Spring. No se pierda esta oportunidad de comenzar los festejos de la temporada. La parada comienza a las 10 de la mañana, el sábado 22 de noviembre. Y ya se acerca la temporada invernal y muchos nos engordamos un par de libritas durante los meses del invierno. Bueno, no hay excusa para permanecer sedentario. El Departamento de Recreación del Condado está ofreciendo un sinfín de programas y actividades para mantenernos activos durante el invierno. El proceso de inscripciones comienza el próximo 17 de noviembre. Y como de costumbre, hay cientos de programas a través de todo el condado para facilitar la participación de todos los residentes sin importar la edad. Así que anímese y visite este sitio web para encontrar más información sobre las actividades disponibles. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet MontgomeryCountyMD.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía. Y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!